Yo soy Fátima, Fátima Montuni, estamos en el bar Albatros, en el barrio de La Victoria, un bar conocido por sus tapas. Tenemos una variedad muy grande de pulguitas, tenemos pulguitas de tortilla, de panceta, de bacon queso, tenemos diferentes variedades de polomo con pimiento, con cebolla, también tenemos calamares y además de las pulguitas tenemos lo que es frío, lo que son más los pinchos fríos que son cangrejo, jamón, huevo relleno de bonito, ese también lo piden mucho. Luego tenemos las tapas más calientes que son las de panceta y las de empanadillas y bueno ya por la tarde hacemos un repetido pero solo de lo que es salado. Por la mañana bien temprano tenemos lo que es bizcocho, que es un bizcocho casero de albaricoque y donuts de chocolate y glaciados. Hola buenas, soy David San José y estamos en la Darsena de La Victoria y estas son las tapas que ofrecemos con la consumición. Tendríamos unas croquetas de huevos fritos con chorizo, embutido ibérico de torrencinas, de bellota y tortilla de patata. Normalmente nosotros damos la croqueta, salchichón o chorizo, vamos variando según vayamos teniendo. Cuando hay croquetas calientes damos croquetas, cuando se están haciendo cualquier cosa damos un poco embutido y tortilla todos los días la que tenemos hecha por la mañana la vamos dando por la mañana. Hola soy Angelina Vera Guerreño del bar Huilo, esa es la tapa que lo hacemos, lo que le damos la tapa de la bebida. Tenemos mini pizzas de tortillas, de curazán rellenos, empanadillas, huevos y de atún. La más pide la gente es la de tortillas de patatas y la de mini pizza. Hola, buenos días, bienvenidos en Bar Flor, estamos situados en el barrio La Victoria, a la calle de Arsena número 12 y ofrecemos nuestras tapitas con cada consumición. Vale, pues los favoritos son los fines de semana ofrecemos un pincho de bacalao que es rebozado, los viernes ofrecemos la famosa oreja a la gallega, también los domingos calamares, más 14 o incluso hasta más variedades de tapas diarias y ahora el invierno pues un guiso diario. Hola, buenas, mi nombre es Nicolás Basilev, soy el dueño de La Coqueta y nada, pues presentaros un poco todas las tapas y la variedad que tenemos, que es más o menos de lo que consta esto y lo primero deciros que es todo completamente gratis con cada consumición. Normalmente pues una caña, un vino, unos 60, 2 euros en los riberas, viene la tapa completamente gratis y nada, pues informaros un poco de cómo son. Todos los días tenemos unas 10, 12 tipos de tapas diferentes, más o menos, alternamos, repetimos algunas, sobre todo la especialidad que es la brocheta de tomate cherry con un semicurado de queso y una aceituna por dentro rellena con anchoa, con una base de salsa de aceite con un poco de ajo y perejil y con un poco de orégano, esa es la especialidad de la casa y como podéis ver, pues hay de todo tipo, hamburguesas, huevo cocido con un poco de relleno de tomate y atún, anchoa con tomate, sal gruesa y cebolla, huevos con chorizos, podemos encontrar un poco de espárrago con bonito y fila de este abajo.